Gustavo Villagra, primer candidato a la lista número 3 del Frente Renovador aquí en Merlo. En primer lugar, ya a poco tiempo de las PASO, ¿cómo se está trabajando? Bien, estamos haciendo un trabajo con los vecinos de Merlo, repartiendo las boletas y haciendo llegar nuestra propuesta, porque esta elección, que es una elección intermedia y que se eligen concejales acá en Merlo, lo que queremos hacer llegar es nuestra propuesta, que es lo que haríamos desde una banca del Consejo Liberante. ¿Cuáles son estas propuestas? Más que nada, lo que queremos es llevar a Merlo a cabo todo el plan que tiene el Frente Renovador en cuanto a seguridad, todo lo que es la descentralización de la justicia, también aquello que tiene que ver con no a las reelecciones indefinidas, acercar un poco más lo que es el Consejo Liberante como institución a los barrios, y propender que los consejeros escolares también tengan injerencia en cuanto a la calidad educativa en el distrito. Antes, ustedes devienen del Movimiento Renovador Peronista, un movimiento que se encontraba en Padua, ¿cómo nuclearon, cómo llegaron a incluirse en el masismo? Bueno, justamente el Morepe era una de las agrupaciones que comenzó dentro del masismo ya a mediados del año pasado, estábamos participando en Padua y en distintas localidades, y al momento de concretar el cierre de listas, aunamos criterios con compañeros con locales, venimos trabajando hacia tiempo, que incluso en el 2011 también presentamos otra alternativa, y todos presentamos justamente la lista número 3, que es la que nos está representando en este momento dentro del Frente Renovador. Hay otras listas aquí en Merlo que pertenecen al Frente Renovador, ¿cómo se encuentra la convivencia política con estas agrupaciones? Bien, bien, o sea, en lo personal, hace 25 años que milito dentro de lo que es el peronismo, entonces tenemos relación con las distintas listas, nos conocemos todos, hemos trabajado en su momento en conjunto, nos hemos enfrentado también, y hoy estar en distintas veredas es solamente una circunstancia, porque a partir del 12 de agosto todos responderemos a lo que es la conducción de Sergio Massa.